Así es mi querida Cari, vamos a preparar un delicioso jugo de remolacha muy bueno para la anemia. Todos se tienen que tomar el jugo hasta el final y yo les voy a ir yapando así como en el mercado. Venga, venga, que hay las yapes, les voy a dar pilas gorditos, se me acaba hasta el último. Y para este jugo necesitamos remolacha, la tenemos aquí muy bien picadita, trozos grandes porque no importa, se va a licuar todo eso. Tenemos jugo de naranja que lo va a aportar toda la vitamina C y la espinaca también para el hierro, para que esté fuerte como Popeye. Todo esto se va a licuar, lo cernimos y se lo van a tomar aquí mismo, complejito, entero. Pero para conocer un poco más de las propiedades del jugo de remolacha, presta atención a esta nota. ¡Lleve, lleve el jugo! ¿Jugo de remolacha para la anemia? Una persona tiene anemia cuando en su sangre hay una baja concentración de hemoglobina o de glóbulos rojos. La hemoglobina es esencial para transportar el oxígeno por el cuerpo y por ello debes combatir esta dolencia. Una dieta saludable es una de las grandes armas y en concreto la remolacha es muy buena para la anemia. En general los alimentos ricos en vitaminas B12, ácido fólico, vitamina C y hierro son los más recomendados para personas con anemia. Entre esos se incluyen las espinacas, la carne roja, los huevos, granadas, pan integral, nueces, marisco, la miel, duraznos, pasas, manzanas o los tomates. Y por supuesto, la remolacha, de la que queremos contarle. ¿Pero por qué la remolacha es buena para la anemia? La remolacha es muy efectiva para combatir la anemia, ya que es un vegetal con alto contenido de hierro. Eso lo hace ideal para reparar y reactivar los glóbulos rojos, aumentando su capacidad de llevar oxígeno a todas partes del cuerpo. Lo mejor es que es una verdura que puedes añadir a tu dieta diaria porque apenas tiene contraindicaciones. Además, la remolacha es uno de los alimentos con mayor cantidad de ácido fólico, vitamina B9. Este es muy importante porque es esencial para producir los glóbulos rojos y solo se encuentran las verduras. Al mismo tiempo que produce glóbulos rojos, otra función del ácido fólico es limpiar las arterias, reduciendo los niveles de homocisteína en la sangre. Esto minimiza el riesgo de accidentes cardiovasculares como derrames cerebrales, ataques cardíacos, todo esto muy adecuado para mujeres embarazadas. Ya que durante el embarazo hay mayor demanda de ácido fólico y aumenta la presión sobre el sistema cardiovascular. De regreso vimos las propiedades de ese juguito, lo vamos a preparar acá. Por favor, receta en pantalla que me lo va a leer mi querido gordito, el amante de la remolacha. Por favor, mi querido jefe, estrene ya el puesto de jugos de Martín Quintana, estrénelo ya. Atención, ingredientes en pantalla, dígalo, por favor. Ya le va a poner. Mientras tanto, Martín vaya con el paso número uno. Atención, necesitan los ingredientes. Aquí está. Sí, solo necesitamos tres ingredientes. Bueno, comenzamos a poner la remolacha. Cruda o cocida, Martín. Cruda, cruda, cruda. Tiene que ser cruda porque así se aprovechan más todas las propiedades que tiene la remolacha. Gracias, Martín. Propiedades que vimos ya en las notas. Hoy me tocó un delantal como el Power Ranger Rosa. Bien, hija. El delantal del Power Ranger Rosa que nadie quería hacer cuando éramos niños. Yo siempre hiciera la Kimberly. Ah, sí, el pobre amarillo nadie quería hacer el pobre amarillo. Perfecto. Una vez que ya ponemos acá la remolacha, ponemos un puñado. Es que se ríe. Por ahí el gordito por atrás. Ya no más, ya no le echen más remolacha. Echamos un puñado de espiñaca que le va a dar todo ese hierro. Creo que sí nos pasamos de remolacha. Va a estar bien en tres. Va a tener tan hierro que más fácil es chuparse una varilla, mija. Qué bárbaro. Juguito, échale juguito. Mi Karen me va a ayudar. Le echamos un juguito. Ahora sí. Licuamos. Vamos a licuar esto. Aunque Cernir se está yendo ahí toda la fibra, ¿no? Debería quedarse, obviamente, pero ya... Tranquila, mi Karen, usted se come la fibra. Ya que dio esa... Ya que dio la carencia que se queda, Toy. No se vaya a asustar después, ¿no? No vaya después de estarse asustando. Porque, ¿qué pasa, Martín? Cuando uno va al baño y come remolacha, ¿qué pasa, Martín? Si come remolacha, anote. Con mi remolacha hoy no se vaya a estar asustando después llamando al médico. Pues, dice, ay, ya me voy a morir, me voy a morir. Ah, la remolacha. Era la remolacha. Sí. Perfecto. No, pero espere que se licue bien, jefe. Ponemos el vasito acá. Espere, mija, espere mejor. Espere, mija. ¿Quieres poner azúcar? No, mija. No hay azúcar porque daña, daña el jugo. Daña el jugo, el jugo, la propiedad de la remolacha. Y aparte la remolacha es dulcecita, entonces ya ahí está. Todo el dulce. A mí sí queda como el chavo, ¿no? Es jugo de remolacha, pero se ve como de mora. Pero sabe a... Ya no hay la java. Jugo de remolacha que parece de mora, pero sabe a... A los mil demonios. Sabe a espinacas. Perfecto, procedemos a cernir. Veamos, no, Martín, Martín. Es mejor cernirle en alguna cosa más grande, Martín. Es el. No hay, estaba buscando la java. Un bowl, un bolsito que está complicado acá. Ay, está, ya ves. Voy a echar dañando, botando ahí. A ver, espera. Aléjate un poco. Esa, chico, paso, paso. No hay nada, no hay nada para subir. Ay, a esa blanquita. Lo dejas a servir. Nos va a atrestar Andreita. Ay, nos colabora. Ay, ay, ay. Y tú le vas moviendo, le vas moviendo, le vas removiendo. Pero claro que sí, Martín, como tú digas. Uy, uy, uy. Pero bueno, espera, síguele moviendo ahí. Este es el kiosco de los frescos del querubín. ¿Cómo quiere que se llame? Los jugos de Martín o el kiosco del querubín. A ver, Vicar. No, más propiedades. Tú decías de la fibra, que aquí se deja la fibra. A ver. Vamos, hay tanta, que no desperdicies tantas propiedades. Ya no puede volver a meter esta cuchara ahí. Está bueno, Kari, está bueno. No sé, no sé cómo me queme, está bueno. Sabe a una mezcla de ensalada. Con desayuno. Con desayuno y con cena. Y acidez. Y reflujo intergástrico. Y un huevo de reflujo gástrico, pero es bueno. Es bueno, es bueno. Eso, mire. En realidad, no así sirve. No está feo para nada esto de acá, el... Toda la fibra que queda acá. Esto es muy bueno, este juguito para la anemia. Para todas las propiedades que vivimos, para el hierro, que le aporta la espinaca. Ya me gustó. Sí. Te lavé la cuchara, ¿no? Sí, no está malo. Voy a desayunar y almorzar al tiempo. ¿Cómo le ponemos el kiosco del querubín o los jugos de Martín? Los jugos del querubín. Ahora sí, venga bonito, venga, venga, doncito, que aquí le da mi rey, mi tesoro, mi guapo. Sí, claro. Venga, venga, que aquí le damos bien yapado para que se vaya bien, bien energizado para el programa. Venga, 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 gordito, Miki. ¿Qué dirá doña Miriancita si te ves? Un solo Miriancita también a los roncos. Perdónelo, doña Miriancita, no sabe lo que hace este. Vaya, gordito, ahí fue. Todo, fondo, 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 fondo. No sabe mal. No, gordo, está bien. No sabe mal, pero... Al jefe también, al jefe le vamos a subir un vasito. Pero a ver, este va para el jefecito, jefe, este va para usted, pero tiene que tener condumio, jefe, obviamente. Ahí está, jefe, bien puesto. ¿Quién es delicioso? Le voy a dar el análisis. Este es para el jefe. Este es para el jefe, espéreme un ratito. Ya sigue. Se va con sorpresa. Ya. Súbeme el sueldo. Es el mejor chiste que se ha mandado a Maltín en los últimos... ¿Cuántos años te conozco, Maltín? Como por seis ya, Miqui. Primera vez que me haces reír. A Renato, a ver. Renato, si estás malito, ven acá, bote este. No, en serio. Gordito, pero... No, pero, Miqui, no, no. No se vale. Sí. Le iba a dar el análisis, por favor, paliativo. Tiene ese sabor como a moho tradicional de la remolacha. Moho. Sí, sabe como a moho. Mi querido Gordito. Imagínese que usted se encuentra uno de esos zapatos de cuero que uno se olvida. Más o menos, ya, así, en el clóset, tal cual. Después de la acampada. Exactamente. Gordito, ¿qué podemos hacer con la remolacha también en cocina? Ya, ahí voy. Con la remolacha puede hacer un cake con remolacha, ¿no es cierto, mi André? Con la fibra esa que queda en la remolacha podría hacer un cake. ¿Un cake? Como en el zanahoria, reemplazándolo. Ahora no sé qué tal le quede, pero que puede hacerlo, puede hacerlo. Vésteme el vasito gordito, por favor, para el jugo de la naranja. Venga, acá. Venga, acá. El kiosco de Martín. Yo le diría que usara unas naranjas en frutas, ¿no? No es tanto como acá. No, a ver, esto es jugo natural. Es jugo natural, ¿qué le pasa? Es jugo natural. Ah, bueno. No indicará la marca nomás. Perfecto, con jugo natural, todo, todo. Estos jugos frutales, estos jugos vacíos que ustedes vayan a hacer, es preferible que los haga como frutas naturales, compradas a su vecina, a su vecino. Bien. Y no tanto en sobres, lo que encuentre ya empacados, no, no, es mejor todo natural. Pero debería ser como botando un poquito eso, porque si no... Sí, ya estás repleta la discernidera. Sí, pero mi asistente no me ayuda. A ver, ¿quién es tu asistente? Tú. ¿No ves que te estoy ayudando? ¿Quién te fue el jugo? ¿Quién está haciendo el resto del jugo? Solo estás sirviendo y ni eso puedes hacerlo bien. Por favor, necesito otra asistente. Potra, ven acá a asistirme, por favor. Muy bien. Mucha, mucha, mucha. Mucha la teraba, ven, el otro es internacional. No, perdón, jefe. Perfecto. Veteraba. Veteraba. Ah, no sabía. Ahí está, ¿qué versión para ti? Mucho cariño le metió. Alta espinaca. Prepárenme la canción de Popeye y el Marino para cuando Renato se eche la espinaca. ¡Cómo nega! A ver. A ver. Tome, gordito, para Renato. Ah, le va a limpiar, le va a limpiar. El jugo entra como todo por los ojos. Tiene que ir con una buena decoración. Y esta hoquita también te la tiene que comer mi querido Renatito. Eso. Dale, ahora sí. Para adentro, Renato. Que te veo pálido, aménico, te lo veo. Te veo pálido. De una, de una. En el segmento, los jugos del querubín o el kiosco del... Este va para mí. No, sí está bueno, sí está bueno. Yo también no le tenía fe. A ver, ¿qué es importante? Vamos por acá. Vamos, vamos a hacer un seso limpio, limpio, secolón, guachito. Guachito, por acá también. A mi Andréita la veo pálido y necesita también los jugos del querubín. A ver, el jefecito. Un solo, uno solo ahí. El jefe dice esto, chicos. Pongan atención. Si un cuerpo tal vez no esté muy sano, no tenga mucho alimento, pues, en su cuerpecito. Si se toma este jugo puede llegar a marearse. No se preocupe. Es verdad. Todo está bien, está perfecto. ¿Ves cómo te ayudo, Quintana? Claro, me encanta, me gusta, me gusta. Le falta adelantar, ojalá no se manche, pero... En todo caso, en todo caso, Andréita se toma todo el jugo y se acuerda en la noche que tomó ese jugo de rebolacha, ¿no? Se acuerda. No se estará asustando, Andréita, de gana. Después va ahí. Renato se lo tomó todo. A ver, Andréita, quiero ver que se lo tome todo también. Se lo toma todo. Queremos people sana. El gordito nomás de Coy. A ver, sírvale ahí a Guachito. Pero obvio, hay que ponerle su tuquito ahí. Te veo pálido, Guachito, te veo pálido. ¿Qué pasa, Guachito? No lo veo como... No lo veo pálido, lo veo como... Como Minion, lo veo. A ver. ¿Dónde está el Pinky que se está desarrollando? Pinky necesita para el crecimiento. Claro, está en su desarrollo, Pinky necesita. A ver, Guachito. A ver, Guachito, a ver, pero te veo bien decorado. Pero dese la vuelta, la vuelta. La vuelta para allá. Lavarán bien la espinaca en la casa, por favor. Ese es un consejo muy importante, lavarán bien la espinaca. Renatito ya fue al baño, primera víctima. Primer aviso. Lo va a tomar hasta Guachito, me quedo carritos, pilas, pilas, para Guachito. Importantísimo porque lo vemos como Minion ya. El jefe quiere que le mande uno para el jefe. A ver. Acércate a la ventana, jefe, porque allá vamos a hacer... A ver, si le ponemos tu condumio también al jefecito ahí. Claro, dale. Muy bien, la fibra, ahí está. A ver, ¿qué más encontramos en la refe para el jefe? Jalapeño, jalapeño. Ahí está, jefe, es un juguito. Ya, muy bien. Bien, Guachito. Vamos a mezclar.